El Espíritu Santo Tal vez fuera mi falta de tiempo Fueron los tantos silencios Que nunca dejamos acá DJ Tony presento A veces alcanzó la paciencia De ti se me olvidó que yo iba a ser Ya no quisiste esperar Gracias a ti que te diga Lo que digas que es un oscuro Sería más fácil No era que decir que no duelen Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intenté No puede evitar que hay amor Sería más fácil Porque es imposible aceptarlo Todo lo que era de mi alma No puede evitar que hay amor Sería más fácil No puede evitar que hay amor No puede evitar que hay amor Yo no olvido de su razón No me voy a encontrar donde quiera Pero una vida de su razón Ahí está bien Yo no olvido de su razón 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 Mami Me gusta esa marca Aplausos Gracias por ver el video.